...de la reunión con el presidente de los Estados Unidos, la reunión seguida del almuerzo, y quisiera decirles algunas consideraciones en relación con los temas que hemos tratado y los asuntos que hemos debatido y discutido a lo largo de estos días. Como saben ustedes, este viaje se produce a invitación del presidente Bush y fundamentalmente atendiendo una sugerencia que yo le había realizado de dedicar un tiempo a hablar de las cuestiones esencialmente iberoamericanas, a las cuales hay que prestarles también la correspondiente y la debida atención. Este viaje se produce también en un momento especial, después de que hayamos podido participar y realizar una ampliación muy importante de la Alianza Atlántica, un número de miembros, en una cantidad, un número de miembros, hasta ahora absolutamente desconocidos, a siete nuevos miembros de la Alianza Atlántica en la reciente cumbre de la Alianza en Praga. Se produce también después de que se haya producido la ampliación de la Unión Europea, los acuerdos de ampliación de la Unión Europea, en unos momentos en los cuales, pues efectivamente, no todo lo que existe en la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos son motivos de acuerdo, sino que también existen motivos de diferentes modos de ver las cosas, etcétera, etcétera. Y en todo caso, en donde, como nosotros hemos podido comprobar una vez más ayer mismo, el terrorismo sigue siendo una de las principales amenazas que tenemos que padecer, y además, en relación con la seguridad internacional, pues existen asuntos importantes de los cuales merecen, naturalmente, nuestra atención. Yo le quiero decir que, antes de entrar en la singularidad de esta conversación, en la situación de esta conversación, le quiero decir que desde un punto de vista de los trabajos de estos días, he tenido la oportunidad de constatar la disponibilidad completa de la Administración norteamericana, empezando por su presidente, en la cooperación con España en todas aquellas cuestiones que sean necesarias respecto a la superación de la situación causada por el hundimiento del buque Prestige. Hay una, como saben, una colaboración que ya existe desde hace tiempo, desde hace prácticamente un mes. Esa colaboración está servida por distintas agencias norteamericanas, y naturalmente lo que hemos podido comprobar es, primero, respecto a lo que significa la Agencia del Medio Ambiente, una disposición absolutamente abierta para cooperar en todas aquellas cuestiones que se refieren a recuperación y regeneración de costas. Espero que eso, entre otras cosas, se materialice en una próxima visita de la Administradora de la Agencia del Medio Ambiente norteamericana a España, pero ya los equipos de trabajo pueden darse prácticamente por constituidos, según las conversaciones que hemos tenido hoy mismo, con no solamente los responsables de la propia agencia, sino también con los responsables del Departamento de Estado. En segundo lugar, existen dos agencias muy importantes que ya están colaborando en España, que son la Agencia Nacional de Cuestiones Oceanográficas y Atmosféricas, y el Servicio de Guardacostas, el de los Estados Unidos, que tiene las responsabilidades sobre todas estas cuestiones. Vamos a establecer también los equipos de trabajo y de cooperación con ambos, de tal manera que podamos no solamente trabajar en lo que significa con la actual aportación norteamericana, en lo que significa la lucha actual contra el vertido, sino en lo que significa también todos los mecanismos de prevención que en el futuro tenemos que desarrollar para impedir estas situaciones. Hemos hablado con detalle desde las decisiones que hacen falta a sus organizaciones internacionales, desde los cambios al derecho internacional marítimo, el derecho del mar, hasta evidentemente las experiencias norteamericanas derivadas de la catástrofe que sufrió Norteamérica en el año 1989 con el naufragio del buque Exxon Valdez. Por lo tanto, todo lo que significan los servicios de contingencia, los servicios que tienen los Estados Unidos desplegados, de alerta, de prevención, todo lo que es la seguridad en el transporte marítimo, más lo que es el derecho internacional del mar, más lo que es la recuperación y la generación de nuestras costas, existe un impulso político dado por el propio presidente Bush respecto a lo que significa una orientación extraordinariamente positiva de la cooperación con España en este terreno y en este sentido. Primer punto. Segundo punto, son las cuestiones económicas. Esta mañana he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente de la Reserva Federal, el señor Grispan, y hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones sobre la evolución económica, cosa que también, evidentemente, había hecho y hecho con el presidente Bush. Yo tengo la impresión y tengo la sensación y la confirmación de que, naturalmente, es absolutamente posible esperar que el año 2003 sea un año para las economías del mundo mejor que el año 2002. Es decir, que nuestras economías crecerán más y existirán más posibilidades, por lo tanto, de empleo y más posibilidades de que sigamos en una corriente de prosperidad. Es significativo que los Estados Unidos vayan a cerrar económicamente este año en una cifra muy superior a la europea, lo cual debe ser motivo de reflexión para Europa. Estados Unidos va a cerrar, probablemente, este año en una cifra de crecimiento del 3%, mientras que la Unión Europea no va a llegar al 1% en su crecimiento. Se va a quedar por debajo del 1%. Dentro de eso, como saben ustedes, España va a estar en una cifra del 2% o algo superior al 2%. Quiero decir que resulta muy significativo, y eso lo ha hablado con el señor Greenspan, en que los dos países cuyas economías son más dinámicas en Europa desde el punto de vista del crecimiento del empleo son España y el Reino Unido. Y justamente eso es porque se han practicado políticas de estabilidad, de reformas, de liberalizaciones, que han permitido tener muchísimos más márgenes para afrontar una situación de dificultad económica que otros países. Yo creo que el capítulo, como vengo insistiendo desde hace mucho tiempo, de reformas estructurales en las economías europeas, es muy importante, y eso marca la diferencia y sigue marcando la diferencia entre la economía norteamericana y las economías europeas. Si eso es así, y si esto se confirma, que todos los datos así lo indican, es evidente que la economía norteamericana tendrá un crecimiento superior al 3% en el año 2003, mientras que las economías europeas van a tener un crecimiento, según las previsiones, escasamente superior al 1%. Respecto a lo cual, el año 2003, España volverá a crecer a una cifra muy superior, afortunadamente, a la cifra de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea. Bien, por lo tanto, tenemos unas previsiones ciertamente mejores, con cuestiones que todavía deben confirmarse, pero que la expectativa es una expectativa sin duda positiva al respecto. La siguiente cuestión que quiero comentarles es la cuestión relativa a, fundamentalmente, Iberoamérica. Hemos tratado ampliamente de estas cuestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el director del Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, también con el propio presidente Bush y sus colaboradores. Hemos tenido la oportunidad de pasar en un, sin duda, almuerzo interesantísimo, prácticamente, revista, uno por uno a todos los países iberoamericanos. Y, naturalmente, es muy importante establecer un mensaje muy claro de confianza en el futuro de Iberoamérica, de oportunidades para Iberoamérica y de, naturalmente, que Iberoamérica debe seguirse asentando sobre bases profundamente democráticas, huyendo de fórmulas populistas y, sobre todo, asentando claramente su futuro en la confianza, en el fortalecimiento institucional, en la seguridad jurídica, en la apertura al exterior y en todas aquellas cuestiones que puedan derivar unos sistemas políticos seguros y democráticos y, además, unas posibilidades económicas mucho mayores de las que tiene en este momento. Estamos decididos, claramente, a trabajar por ello y, por eso, el haber dedicado un tiempo, un tiempo, sin duda, importante, a pasar revista a la situación iberoamericana y de cada país iberoamericano, es una muestra, evidentemente, de un compromiso, de un compromiso específico y un compromiso especial que yo creo que se puede entender y comprender bien. He manifestado mis criterios respecto a lo que significa la situación en algunos países. Gracias al director del Fondo Monetario Internacional. Creo que se dan las condiciones para llegar a un acuerdo puente, un acuerdo limitado, pero un acuerdo relevante que pueda condicionar en gran medida el futuro con Argentina y que debería llegarse a ese acuerdo. Creo que es evidente que hay que fortalecer el buen éxito de la transición política en Brasil como elemento básico y fundamental para toda la zona, evidentemente, y creo que se tienen que poner en marcha unos mecanismos por parte del Fondo Monetario Internacional que desde el punto de vista de lo que significa las necesidades y las obligaciones sociales de algunos países permitan, introduzcan un margen de comprensión, un margen de flexibilidad dentro de la estabilidad que les permitan afrontar algunas situaciones en un marco más positivo. Por lo tanto, nos hemos ocupado a fondo del tema iberoamericano que era uno de los objetivos fundamentales de este viaje. Como digo, lo he hecho expresamente con el presidente Bush a lo largo de la almohada.